Regreso con este conflicto que sorpresas no darán, volvemos. Este sábado... Hola mi querido amigo Andrés, qué lindo estar en tu programa. La máxima estrella internacional de Latinoamérica, el espectacular Marcelo Tirelli. Un programa que ve todo el Perú y toda América. Es un lujo para mí y un honor estar con el gran presentador de la televisión peruana y de toda América. Desde Argentina, Marcelo Tirelli. Y desde Turquía, Andrés Hurtado. En una entrevista imperdible que dará que hablar en toda Latinoamérica. Desde Turquía, una imperdible entrevista con la estrella de Latinoamérica, Marcelo Tirelli. El sábado estaremos yo acá desde Buenos Aires y vos ahora desde Estambul ahí con tus hijas que te estoy viendo. Solo aquí en Sábado con Andrés. Este sábado minutos antes de las 5 de la tarde por Panamericana. ¡Aprovecha! El gran cierrapuertas Metro. Arroz extra costeño a 20 soles 99. Leche UHT sin lactosa, cocina en COU 3 por 9 soles 90. Por la compra de 29 soles 90 en Head & Shoulders, llévate un acondicionador a 1 sol 90. ¡Metro! Y Metro.p, precios más bajos siempre. Si tu hijo está irritable y no sabes por qué, podría tener pancita sensible. La nueva Enfagrow Comfort baja en lactosa. Además, con proteína parcialmente hidrolizada. Más pequeña y ligera facilita su digestión. Prueba Enfagrow Comfort. Enfagrow Comfort. Si tu pancita está bien, todo está mejor. ¡Impulsemos lo extraordinario! Familia, ¿ya vieron? En Entel, las líneas adicionales cuestan 29.90 cada una. Y tienen los mismos beneficios que la línea titular. O sea, ¿tendríamos el mismo plan que tú, pero pagando menos? Sí, exactamente igual. ¡Mmm, bacán! ¿Y tendríamos el mismo internet pavor ilimitado como en tu plan? Sí, igualito. Ya, cool. ¿Y si mi sugar me lleva a recorrer el mundo, tendría rooming como tú? Sí, mamá. ¿Pero qué diría, papá? En familia, ahorramos más. Si eres Entel, tus líneas adicionales cuestan solo 29.90 cada una. Y tienen los mismos beneficios que la línea titular. Pídelas al 0800-09000 o en entel.pe. Entel, dale poder a lo que haces. Activa tu modo hincha con las mejores marcas en Falabella. Smart TV Samsung 4K Ultra HD de 58 pulgadas a 1899 soles. Smart TV LG NanoCell 4K Ultra HD de 55 pulgadas a 1999 soles. Exclusivo con CMR. Encuentra todo lo que necesitas en falabella.com y en tu app Falabella. Dicen que cuando te llega, te llega una sensación tan fuerte que te devora por dentro. Tan pero tan intensa que no puedes resistirte más a una jugosa pieza de KFC. Elevarte en su aroma y dejarte caer en su excitante sabor. Algunos lo llaman amor, atracción. Nosotros, KFCína. Cálmese de ser incontrolable solo con KFC. Las encías son la base de tu boca y si no están fuertes, todo se desmorona. Cambia la nueva Colgate Total 12 Encías Reforzadas. Crea una capa de protección contra las bacterias, manteniendo tu boca fuerte desde la base. Entonces, ¿esto me hará más seguidores? Totalmente. Nueva Colgate Total 12 Encías Reforzadas. Salud bucal completa por 12 horas. Los geniales ahorramos hoy para disfrutar más mañana. Y lo hacemos con una cuenta que nos da más. Más rentabilidad, más opciones de ganar y más simple porque es 100% digital. Abre hoy tu cuenta ahorro clásico en Banco Falabella. Dicen que los padres tenemos un favorito, pero la verdad es que no. Para mí todos son favoritos. Todos. Y como en la familia no hay favoritos, a la hora de lavar tampoco. Por eso uso jabón Bolívar y su lavasa más cremosa para cuidar todas las prendas por igual. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Y ahora vuelve al cole con el mejor cuidado de jabón Bolívar. Nuevos Habital Multioleos, triple reparación. Hola Meli. Y todos esos productos que mi cabello está maltratado, débil. Ya no es necesario llevar todos esos productos. Yo reparo mi cabello con el nuevo Habital Multioleos, triple reparación. Sí, oro líquido para tu cabello. Nuevo Habital Multioleos, triple reparación. Combina los tres óleos más poderosos con todo el poder de la sábila. Dejándolo más fuerte, brillante y las puntas increíbles. Con el nuevo Habital Multioleos, triple reparación para tu cabello, como solo Habital lo sabe hacer. Ahora que puedes lograr todo lo que te propones, toma el Shure Advance. Su fórmula única con nutrientes claves como el HMB ayuda a mantener y recuperar la masa muscular que se pierde desde los 40 años. Ahora que conoces la fórmula para disfrutar tu vitalidad, ¿por qué parar? Toma el Shure Advance y nutre tu fuerza todos los días. Cuando entramos a la cocina, causamos un desastre. Cada vez que entramos, desastre. Para que cocines sin saber cocinar, Salsas Completas Don Vitorio. Salsa roja, completa, con tomate, cebolla y zanahoria. Salsa verde, completa, con albahaca, espinaca y queso. Y la nueva, salsa blanca, completa, con crema de leche y queso. Con todos tus ingredientes tan ricas que querrás más. ¡Pruébalas! Salsas Completas Don Vitorio. Nuestras marcas marcan la diferencia. Con la mejor calidad. ¡Compruébalo! Aceite vegetal Metro, 2 por 14 soles 99. Leche, UHT, silacosa, suñan, con 3 por 9 soles 90. Tri-pack de jabones Family Car, por 100 gramos, 3 a 15 soles 90. Metro y Metro.p, precios más bajos siempre.